Incluite en el arte, una invitación a quienes utilizan técnicas artísticas como herramienta de inclusión. En Incluite en el arte te invitamos a compartir y difundir experiencias de quienes trabajan en áreas artísticas, docentes, nuevas tecnologías, inventos, salud, ayuda social, es decir, las personas que fortalecen día a día la idea de que el arte tiene una función social, recreativa, educativa, terapéutica y de prevención. Locución y artística Gustavo Bonfigli. Columnistas, producción y conducción Guillermo Mele, Javier Lombardo, Rodrigo Cárdenas, Alberto Leonelli, Claudio Máspero, Ariel Rodrigo. Producción en redes sociales, Francisco Rizzo. Idea y producción general, Mariel Albó. Buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Incluite en el arte y hoy nos visita Verónica de Agostino. ¿Cómo te va, Verónica? ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, gracias. Bueno, hemos dejado de lado un poco el teatro y ahora nos vamos a, ¿cómo podría decirlo? Invertirnos, no, sumergirnos, gracias, en la plástica. Así es. Hablaba de la palabra sumergirnos porque cuando me vino esto de las mandalas, me parece algo tan interesante, tan especial. Contanos un poco, porque aparte te dedicas a la terapia, ¿cómo se lo denomina la mandala? ¿Es un arte plástica? ¿Es una expresión? Bueno, los mandalas acá en Occidente se utilizan, tienen finalidades expresivas, artísticas, pero originariamente no. O sea, no es una expresión que venga del arte, sino de la religión. Tiene que ver con expresiones muy antiguas, desde, bueno, se han encontrado grafismos incluso prehistóricos que hacen alusión, más que al mandala que conocemos habitualmente, ahora que hay, por suerte, bastante bibliografía y láminas, hacen alusión a la figura del círculo. Entonces, el círculo es lo que funciona, hasta ahora lo que se sabe, como representación de la idea de totalidad en todas las culturas del mundo. se encuentra también, además de, como idea de totalidad, como idea de Dios, de algo sagrado, de algo divino. Disculpame, ¿el origen en qué lugar es? Mira, no hay un origen específico. En muchos libros, la mayoría se suele hacer mención que tiene su origen en el Tíbet, pero esto es erróneo, porque es arquetípico. Arquetípico. Y esta palabra la incluye Carl Jung, el psiquiatra suizo, porque él fue el que los trajo a Occidente. Antes no se conocían como práctica terapéutica. Ahí suena como algún hindú, como algo... Claro, porque son los que más se difundieron. Ah, por eso. Claro, de ahí el error. Lo que más se difunden son los mandalas tibetanos, que son los mandalas hindúes. Pero hay árabes, hay precolombinos, hay incluso en el sur de acá de la Argentina los denominados kultrum, que son mandalas que se dibujaban en los parches de los tambores. Y esos son mandalas originarios de acá de la Argentina, por ejemplo. ¿Y vos cómo lo utilizás? ¿Es una técnica? ¿Cómo lo denominarías? No, es una manera de crear imágenes que tienen que ver más con lo meditativo, con la introversión, que tienen un efecto bastante relajante. Y bueno, se puede utilizar mandalas para pintar, que ya vienen dibujados. Pero yo no utilizo mucho ese camino, sino que a mí me gusta enseñar a hacerlos. Entonces se parte de, primero, una técnica para aprender a dibujarlos, que tiene que ver con la geometría, usar el transportador, el compás, la regla, todos los elementos de cuando teníamos geometría en la escuela. Y bueno, de ahí aprendemos a hacer mandalas. Pero tiene bastante de matemático y de geométrico. Ah, ¿ves? Claro. Yo lo imaginaba como algo más intuitivo, que te iba saliendo y lo ibas poniendo dentro de ese círculo a medida que surgía de esa meditación. No que se tenía que medir y marcar. O pueden ser dos opciones. Actualmente se están tomando las dos opciones. Está la opción de los que se denominan sendalas con Z, que son los mandalas intuitivos. Es decir, que no tienen un esquema geométrico, sino que se parten con formas libres y se va dibujando en función de una intuición, como vos bien decías. Pero bueno, tampoco los... Yo los utilizo porque como yo trabajo también con la plástica, dejo para el tema de la plástica la expresión más libre y los mandalas más como una actividad de ordenamiento mental. Por el tema de la geometría, que contribuye mucho a eso. Porque te activa bastante la parte meditativa y de razonamiento y de análisis. Como que genera un estado diferente a lo que es la expresión, por ahí más visceral, que permite la plástica. Entonces, como yo trabajo esas dos vertientes, entonces los mandalas intuitivos mucho no los utilizo. Pero si se necesita o veo que da, en ese sentido yo soy bastante flexible. Tengo obviamente ejes que conducen mi trabajo y que los sostienen y con los que me manejo, pero también voy viendo según la situación o el caso. No, yo lo preguntaba desde la intuición mía nomás. No que si había una técnica mejor que la otra. No, todas sirven. Claro. En realidad más que mejor sería lo que es más adecuado... Para cada persona. Para cada persona o situación. Exacto, exacto. Porque, por ejemplo, un niño con mucha geometría obviamente se va a aburrir. Entonces, por ahí en un niño es un trabajo obviamente más libre, ¿no? Va cambiando de acuerdo a las personas. Y, mirá, acá yo estaba mirando que vos estudiaste en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en la Pridiliano Porredón, en el Profesorado de Licenciatura en Artes Visuales del IUNA, que ahora es una. Sí, cambió ahora. Sí, en la Escuela Municipal de Artes Visuales de Avellaneda, y en la Escuela de Arte del Pueblo de Marechal, Isidro de Casanova. Sí. Hiciste muchísimos cursos, tenés una experiencia laboral impresionante, has recibido premios, estuve mirando. Pero, más que todo eso, digo, uno... Yo soy de la Licenciatura de Actuación del IUNA, te digo para que tengas... O sea, sé de dónde venimos, cómo hacemos algunas cosas, sea un área o la otra del arte. ¿Qué es lo que hace que una persona... Hiciste tu primaria, hiciste tu secundaria, y un día decidiste empezar a estudiar plástica, o lo pensaste mientras tanto, y cómo con todo esto se llega a la arteterapia y se llega a la mandala? ¿Cuál fue ese camino que te armaste? Bien, bueno, yo fui a... En primaria y secundaria fueron escuelas convencionales, escuelas públicas, sin ningún atributo especial, pero sí yo practicaba arte en forma personal, siempre me gustó dibujar, pintar, aunque hasta los 12 años es normal el dibujo en los niños, digamos, salvo que expresen algún talento en especial. A mí lo que me pasaba es que me gustaba mucho y tenía condiciones para el arte, pero lo hacía de forma extracurricular. Y después que terminé la secundaria, incluso en la secundaria fue el periodo que estuve un poquito más desconectada, que es natural también en la adolescencia. Y después, bueno, cuando ya decidí hacer la carrera terciarias, me decidí a ir por el arte, porque dije, bueno, me di cuenta que el arte había formado parte importante de mi vida, que tenía un lugar especial para mí, lo que era la expresión artística, y bueno, quería hacerlo más profesional. Entonces ahí empecé a estudiar profesionalmente arte en estas instituciones que vos mencionabas. Y con el arte terapia fue alrededor del año 2001, 2002, que empecé a tener la necesidad de empezar a investigar un poco más en las propiedades terapéuticas, porque me había empezado a dar cuenta que muchas de las cosas que yo había trabajado, dibujado o pintado habían sido terapéuticas para mí misma. Y empecé a atar cabos incluso a momentos de la infancia, donde yo me daba cuenta del placer que a mí me generaba dibujar y cómo me permitía, visto a la distancia, elaborar cosas, situaciones, conflictos, angustias. Entonces dije, bueno, voy a investigar. Y por esa cosa de que el arte es terapéutico por sí. Claro, pero yo primero lo sentía a mí misma, digo, voy a investigar. Pero no me animaba a darlo todavía, sino a investigar. Y ahí empecé a leer, además la psicología siempre también me gustaba. Y bueno, hasta que un día decidí largarme con personas convencionales, en un taller particular en casa, y dando plástica como siempre, pero tratando de hacer más hincapié en la cuestión expresiva, en la reflexión sobre lo que se hacía. Profundizar un poco más el trabajo. Profundizar un poco más, exactamente. Y empecé a ver que se abrían puertas, que iba bien. Y después ya empecé a trabajar en instituciones abocado al tema de la discapacidad. Y después a nivel institucional, lo de los mandalas viene a través de que empecé a dar clases en la Fundación Jung. Y ahí, como es un tema netamente junguiano, ellos mismos me ofrecieron si yo quería dar mandalas. Y bueno, así que ahí empecé a estudiar también mandalas. Bueno, nos vamos a ir ahora a un corte y seguimos. Nos vas a seguir contando. Bueno, sí. Nos vamos con tu vestido de Ana Prada. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Voz inconsciente, tan decente, desmedida. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo. Te doy mi nombre verdadero, te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Con cada movimiento despeinas las frases, se escuchan los rumores, pero no le haces caso. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero, te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Pero ya que uno me ahueco, te dejo seguir, hoy te pusiste, tu vestido, el prohibido, Vos inconsciente, tan decente, desmedida, hoy te pusiste, tu vestido, el prohibido, Vos inconsciente, tan decente, desmedida, hoy te pusiste, tu vestido, el prohibido, Vos inconsciente, tan decente, desmedida, hoy te pusiste, tu vestido, el prohibido. Cada libro, cada hoja, cada papel, esconde una historia. BCN Radio, desde el Congreso de la Nación. CC por Antarctica Films Argentina Con la conducción de José María Constantini y un gran equipo de colaboradores rotativos. Producción Santiago Pefeo Abriendo el futuro, viernes de 15 a 16 horas por BCN Radio. Te esperamos. BCN Radio Información y buena música Bueno, volvimos, después de un mini problema técnico que hizo un ruedito en el bloque anterior, pero ahora no va a volver a pasar, ya Lucas me asesoró. Bueno, seguimos con Verónica de Agostino, ella hace arteterapia, es artista plástica, tiene una especialización en mandalas, que a mí me parece algo mágico el tema de las mandalas, me encantaría serme una vez. Y contanos un poco, bueno, vos nos contaste cómo fuiste llegando a esta técnica y a hacer arteterapia, pero ¿en qué grupos de gente tenés? ¿Adultos, niños, de todo un poco? ¿Quiénes se acercan más a esto? Siempre trabajé con adultos y siempre cultivé las dos vertientes, o sea, las clases de formación, es decir, para orientar a profesionales o a gente que quiera aprender sobre esta disciplina, que creo que es muy importante aclarar que el arte, aunque nos decepcione pensarlo así, pero no hay que pensarlo para mal, sino con responsabilidad. El arte en sí mismo no cura, digamos, es un complemento, que de eso se trata el arteterapia, por lo menos desde lo que yo lo trabajo, es un complemento para acompañar determinados tratamientos, situaciones de vida y demás, pero es un elemento más dentro de otros elementos y factores que hacen a un tratamiento. Porque a veces me preguntan, bueno, yo me puedo curar o no, o sea, no se puede curar solamente con el arte. Lo que tiene que alivia, cambia las endorfinas en una persona, lo pone en otro lugar, y alivia, no es que alivia, no va a aliviar una enfermedad grave, pero sí sentirse y ponerlo en otro lugar a esa persona por un rato. Pero la enfermedad que tenga sigue y hay otros tipos de tratamientos médicos que tienen que ver con eso. Esto es algo como para que uno lo movilice desde otro lugar y lo encuentre con cosas lindas, agradables. Sí, el arte es de por sí catártico y genera una función en lo que es la expresión muy importante. Pero eso solo no alcanza. Entonces yo trato de, cuando asesoro a alguien o difundo esta disciplina, de comentar estas cuestiones. Pero bueno, aparte de esta vertiente de enseñar, de guiar o de mostrar algunas pautas para poder brindarlo a otras personas, también trabajo el espacio de lo que es el taller en concreto. Y bueno, empecé con personas convencionales que por ahí querían complementar con su terapia con algo artístico o algo expresivo, como para liberar un poco las tensiones o el estrés. Me ha tocado en situaciones de divorcios, por ejemplo, que nos mandaba el psicólogo a hacer algo artístico, en algún caso de fobias también, pero siempre derivados por el psicólogo. Y bueno, después empecé, el trabajo me fue llevando a entrar a colaborar con el proyecto de arte y rehabilitación que se estaba realizando en el Instituto Marini de Vicente López, en el Instituto de Rehabilitación. Es un proyecto muy importante que lo llevó a cabo el profesor Daniel Gerviño, que lamentablemente falleció en el 2012, pero bueno, él en este proyecto difundía dentro del Instituto Marini su labor como docente abocado a la discapacidad y que las personas que se atendían en el Instituto con problemas motrices, la mayoría con Parkinson, ACV, esclerosis múltiple, pudieran acudir a un espacio que funcionaba dentro del Instituto para poder expresarse artísticamente. Yo empecé a estar ahí como colaboradora. Y después, ahí empecé en el 2005 más o menos, y en el 2008 me ofrecieron, desde el municipio de Vicente López, coordinar un taller de arte para personas con baja visión y ceguera a 10 cuadras, 20 cuadras, perdón, de donde estaba el Instituto Motriz, en el Instituto Josefina Viñones, que es un instituto de rehabilitación visual. Y ahí, desde el 2008 empecé a desarrollar el taller para baja visión y ceguera, que fue un desafío tremendo. Eso lo iba a preguntar, ¿cómo es un taller de esos? Cuando me ofrecieron, bueno, a mí me gustó ese desafío, es decir, bueno, tiene que haber una manera, justamente, porque lo que me interesó y una de las cosas que me impulsó era que los mismos pacientes querían experimentar a través del arte, a pesar de los problemas visuales. Y bueno, ahí empecé a trabajar con ellos y era un desafío, como te digo, porque no sabía con qué me iba a encontrar o cómo iba a poder desarrollarlo. Y sin embargo, funcionó bárbaro. Uno siempre encuentra códigos, maneras de poder expresarse. ¿Cuáles son esos códigos? Porque el otro día te cuento, viene una profesora, Macarena González Merlo, que da teatro autistas. Y ella dijo, a través de los pictogramas logré, entre otras cosas, comunicarme con ellos y armarles las escenas. Sí. Bueno, ¿cómo es esto de arte plástico con personas con disminuidas visuales? Claro, el tema es que primero es muy importante conversar con el paciente. Yo digo paciente porque estaba dentro del Instituto de Salud, ¿no? Claro, sí, sí. Por eso me quedó lo de paciente. Es conversar, pero voy a decir ahora con la persona, para ver cómo se siente, qué es lo que puede ver, qué grado, porque no todas las discapacidades, si bien estén diagnosticadas de una misma manera, no todos los casos se dan de la misma manera. Exacto. Entonces, por ejemplo, con baja visión hay distintos grados de resto visual. Entonces, yo lo que hago en principio es conversar, ver qué posibilidades hay, cómo es la manera en la que ve, más o menos, dentro de lo que me puedes explicar. Además, hay una gran diferencia si es una baja visión o una ceguera adquirida, es decir, que la persona guarda un recuerdo. Claro, ya tiene una idea de colores, de formas. Claro, y del mundo en el que vivimos a nivel visual. Otra cosa es cuando hay una ceguera de nacimiento, que también me tocó trabajar con personas con ceguera de nacimiento. Y es impresionante cómo su mundo de referencia y su mundo simbólico es totalmente distinto al que tenemos nosotros que hemos podido ver. Sí. Entonces, uno aprende muchísimo también de esas cosas. Es un intercambio. Totalmente, es un intercambio, porque vos aprendés cómo es otros modos de ver y de sentir y de percibir el mundo que no es a través de la vista. Entonces, yo busco maneras en las que la persona se sienta cómoda, por el lado de la curiosidad, qué es lo que despierta curiosidad, si quieren dibujar, si quieren modelar, si quieren pintar. Porque, bueno, por ejemplo, una de las personas que era ciega de nacimiento quería pintar y tenía una ceguera total, nunca en su vida había visto y quería pintar. Y, bueno, me pedía colores, me mencionaba colores. Ahora, ¿cuál era la representación? No la sabemos. Pero tampoco importa. Claro. Porque lo que importa, como vos lo manifestás en tu programa, y eso es lo que me gustó del programa, ¿no? Esto de que el arte ayuda no solamente a expresarse en el producto, en lo plástico, en la obra, sino que te ayuda a socializar, a comunicarte, a poder contar lo que querés decir, lo que querés expresar. Y después vienen las herramientas, ¿no? Sí. Entonces, yo trabajo bastante desde ahí. Es decir, bueno, hacemos una obra, pero la obra que pueda surgir es una consecuencia de todo un proceso y de muchas otras cosas que pasaron en el transcurso del trabajo, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, con baja visión trabajé y trabajo bastante. Y con ceguera también. Entonces, voy viendo. O sea, a veces modelan, a veces a través del tacto, también con crayones por, digamos, la diferencia de texturas. Eso es lo que te iba a decir, porque el tacto debe ser hiperimportante en esa... Claro, trabaja mucho con el tacto, exactamente. Sí, sí, sí. Uy, hay un montón. Me parece que te voy a tener que invitar otra vez. ¿Cómo no? Encantada. Este, nos vamos quedando sin programa, pero quería que nos contaras tu blog, tu página, cómo te ubican. Bueno, yo tengo una página web que es www.veronicadagostino.com.ar Ahí van a encontrar los mails y los contactos en Facebook. Y después el teléfono, es un celular, 156007-4594. Muy bien. Y ahí en la página tuya es muy clarita para encontrar todo. Sí, sí, ahí está todo y están todas las modalidades de contacto a través de las redes para que puedan mandarme un mail y demás. Bueno, un gusto, Verónica. Igualmente, Mariel. Muchas gracias. Nos vamos. Hasta la próxima con óleo de mujer con sombrero de Silvio Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mal Veo una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió Una mujer innombrable Una mujer innombrable Oye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Las femo una nota Y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan Amores, ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador no con jugar Una mujer con sombrero ¡Vamos!